Ya chiquillos, ya entramos a tierra derecha con respecto al trabajo, a las partes pequeñas del trabajo y a la preparación para nuestra evaluación. Bueno, en esta clase, en esta página de la clase, yo les dejé la revisión sobre las actividades del semestre. Todo lo que vimos, creo que ayer hicimos esta síntesis, ¿no? La prueba se va a tratar de esto. Aquí está el mismo video, se nos puse acá. Tipología textual, qué es lo que es el ensayo, qué es lo que es también elementos que vimos también el año pasado. Mucho de la preparación del ensayo. No sé si ustedes se acuerdan que el año pasado nosotros vimos el ensayo, pero con forma teórica. ¿Ya? Vimos solamente los principios y todo eso. ¿Qué pasaba antes y durante la escritura y todo? ¿Ya? En esta prueba, en esta prueba, ya, buenas tardes, como yo les comentaba, vamos a retomar esos aprendizajes. ¿Bien? Aquí están las tareas de investigación, las estrategias para la toma de registro, y todo lo que sale en la prueba está acá. Está acá, está acá. ¿Ya? Definiciones, ¿Ya? La bibliografía. Yo sé que a veces es un poquito complejo, porque en este curso nosotros nos dedicamos más a producir textos, pero las pruebas de RedCollege nos piden conceptos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, ¿Ya? Está respaldado por distintos conceptos que están reunidos todos acá, para que puedan estudiar. ¿Ya? Eso es lo que tenemos para hoy. Para hoy. Está la estructura del ensayo, y recuerdo que ustedes tienen que ir avanzando, ya, ya, en el ensayo, y en los tres productos que yo les había dicho. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a, ay, me pasé para arriba, me refiero a que tiene que estar listo el cuestionario, la rutina de pensamiento, y también el acta de investigación. Vamos a ver eso ahora, en el track. Vamos acá, por medio, medio, vamos a ver acá, hasta, aquí hay harta gente que ha estado trabajando. Ah, ya. Verdad que iba a ser esto yo. Voy a tomar a uno de esos compañeros como ejemplo, ya, al Fernando. ¿Ya? Fernando, si ustedes se fijan, ya tiene todo listo acá. ¿Ya? Está lo que hicimos con respecto a la común opinión. ¿Ya? Todo esto, esto ya está listo, está depurado, está escrito. ¿Ya? Aquí está la rutina de pensamiento. ¿Para qué sirve esto? La rutina de pensamiento, recuerden que es una estrategia para incentivar la escritura. ¿Para eso? Están preguntando. ¿Ya? Y después, después, ya, hizo el acta de búsqueda, uno. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, la idea es que sean más, pero, uno, dos. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, el tema, los subtemas, y lo que hizo el Fernando, ¿Ya? Fue respondiendo a cada una de los, eh, eh, de las bases que estaban acá. ¿Ya? Recuerden que acá, déjenme aquí ponerle un poquito más en el centro, más, más grande. ¿Ya? Aquí están los indicadores que a mí me indican los elementos del texto. Y aquí habían algunas formas de comenzar. ¿Ya? Formas de comenzar. El Fernando, ¿Ya? Hizo lo siguiente. Fue respondiendo. Así como si fueran preguntas. ¿Ya? Obviamente, acá, hay que darle una edición. ¿Ya? Pero lo importante es que ya está resuelto. Fíjense ustedes. Ya tiene todos los parámetros listos. Lo que faltaría acá, lo que faltaría acá, es una edición. Pero, ¿Qué les comento a raíz de lo que hizo su compañero? ¿Ya? Yo les recomiendo, les recomiendo que hagan lo mismo. Si es que, por ejemplo, les cuesta el tema de la redacción. Hagan lo mismo. Vayan respondiendo. ¿Ya? ¿Ya? Buena pregunta, Natalia. Buena pregunta. Yo, la primera semana, les voy a dar tiempo de nuevo para hacer el ensayo. Para hacer esto. ¿Ya? Lo que me gustaría es que llegaran a este nivel. Al nivel que tiene aquí el Fernando. Fernando, lo que hizo fue, entonces, ir respondiendo a cada parámetro. ¿Ya? Recuerden que esto, todos tienen en sus drives, tienen la secuencia de escritura. ¿Ya? Todos tienen esto. Uno, dos, tres. Entonces, ¿Qué es lo que hizo su compañero? Fue respondiendo a los parámetros. ¿Ya? Con esa base, con esa base, podemos lograr un muy buen ensayo. ¿Ya? Necesito que hagan eso, chiquillos. ¿Ya? Entonces, entonces, voy a responderle ahora a Natalia. Natalia. Eh, es muy importante, muy importante, antes de la prueba. ¿Antes de la prueba? ¿Profe? Antes de la prueba. Tener listo, ¿Qué cosa? El acta de búsqueda. ¿Ya? Una o dos. Aquí a Fernando le faltaría una más. ¿Ya? Tener lista la rutina de pensamiento. Y tener listo el AFTRA. Que eso, ya la gran mayoría lo tiene listo. Lo es listo. ¿Ya? Pero eso es. Eso es. Antes de la prueba, yo les quiero pedir esto. ¿Ya? Para aquí, para que cuando empecemos el otro trimestre. El día veintidós, veintidós, vamos acá. No, el día veinte, cuando empecemos el otro trimestre. Eh, comencemos con notas puestas. Eso es lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces, lo vuelvo a repetir. Antes de la prueba. ¿Ya? Lo mínimo, lo mínimo es tener listo el AFTRA. Tener lista la rutina de pensamiento. Y tener lista una o dos actas de investigación. ¿Ya? El ensayo, ¿Ya? Vayan tratándolo a sí mismos como lo trató su compañero. ¿Ya? Identificó los temas y sus temas. Y fue respondiendo acá. ¿Ya? Los que puedan, los que puedan, ¿Ya? Redacten y terminen antes. ¿Ya? Si usted redacta y termina antes, va a ganar tiempo siempre. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Ahora le voy a responder también a Natalia. Natalia, ¿Está ahí usted? ¿Cierto? ¿Ya? Natalia. Natalia, Natalia. Natalia. ¿Está ahí usted? Sí, ya. Perfecto. 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 ¿Ya? Ya. ¿Por qué es importante tener tanto, tanto la rutina, tener tanto el AFTRA, tener tanto también las actas de investigación? ¿Ya? Recuerden, uno o dos. Y tener el ensayo. Porque, de vuelta en el otro trimestre, vamos a retomar lo que era, lo que era, la tarla TES. ¿Se acuerdan de eso? Tenemos que retomarlo. Pero ahora, ustedes me van a exponer. ¿Sobre qué me van a exponer? Sobre lo mismo que han estado investigando. Y así reciclamos, reciclamos, reciclamos materiales. ¿Ya? A mí no me gusta mucho crear muchas cosas nuevas. A mí me gusta editar, editar, editar y que las cosas queden bien. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Ya? Entonces, Natalia, ¿ya? Para que se vaya dando una idea, usted que ya tiene avanzado el ensayo, ya va terminando. Lo que hay varios que ya casi están terminando ya. ¿Ya? El otro semestre, yo les voy a enseñar a exponer. ¿Ya? Y a preparar una buena presentación a partir de los materiales que ustedes ya tienen. ¿Ya? Y eso va a ser lo último, porque el otro trimestre nos queda muy poco tiempo. Ustedes ya están ready, ya. Ya están ready, ya están afuera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, yo no quiero, no quiero, ¿cómo se llama? No quiero hacer muchas cosas nuevas con ustedes. Lo que quiero hacer, ¿ya? Es reeditar los textos y hacer una presentación. ¿Ya? Una presentación que, por supuesto, que vamos a tener etapas, vamos a diseñar un buen PowerPoint. ¿Ya? Un muy buen PowerPoint. Un PowerPoint a nivel ya universitario. Eso es lo que yo quiero que ustedes preparen. ¿Ya? Para que tengan esa experiencia. ¿Ya? De pararse, o sea, no sé si pararse o transmitir. Esto va a ser raro. ¿Ya? Pero que me puedan exponer de muy buena forma algo que ustedes ya están investigando, que son los temas que hemos estado tratando. ¿Ya? Entonces, vamos diseñando eso. ¿Ya? 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 Van a exponer? ¿Ya? Van a exponer, vamos a editar los textos. ¿Ya? Creo que viene también a ser como un afiche. También vamos a hacer un afiche. Sí. Vamos a hacer un afiche. Y listo. Esto. Se termina todo. Nos queda exponer este trabajo. Crear el afiche. Creo que otra cosa más, pero que también tiene que ver con análisis, no más no con creación. Es como tres cosas que tenemos que hacer y se termina el año. ¿Ya? Así que eso. Eso es. Por eso yo necesito que ustedes avancen. Avancen, avancen, ¿ya? Miren el ejemplo aquí de su compañero Fernando. El Fernando lo que hizo fue entonces fue recopiló la información y fue respondiendo. Ta, 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 ta. Lo que le falta a Fernando acá es editar su información, pero ya está hecho el trabajo. ¿Ya? Fíjense ustedes. Por ejemplo, solamente hay respuestas a partir de los parámetros que yo le puse. Por supuesto que siempre hay cosas que editar y mejorar, pero ya por lo menos yo ya puedo ver que hay un avance, muy buen avance. ¿Ya? Cada uno de ustedes, como tienen procesos distintos y habilidades distintas, ¿Ya? Puede elegir entonces cómo hacerlo. Hay personas que van a elegir redactar directamente. Hay otras personas como, por ejemplo, su compañero que eligió responder, hacer primero una estructura. Fíjense. Siempre hay que tener la libertad de ustedes de elegir. ¿Ya? La secuencia de la escritura del ensayo, entonces la vamos a evaluar de vuelta. ¿Ya? ¿Cuándo les digo de vuelta? La vamos a evaluar entonces, ¿Ya? Por ahí por el veinticuatro a fines de septiembre. ¿Ya? Le quiero dar tiempo a esto. ¿Ya? Tiempo a que ustedes redacten. Lo que sí tienen que tener lista. Las dos actas de investigación. ¿Ya? Acta de búsqueda. Uno, dos. Aquí al final no le falta otra más. ¿Ya? Tienen que tener lista aquí la rutina de pensamiento. Y tienen que tener lista también el after. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque necesito sacar una nota. Una nota. ¿Ya? Aquí ya sus compañeros varios ya se han acercado a terminar. Y yo les dejé aquí en el clases. ¿Ya? Espérame un ratito aquí en el clases. ¿Ya? Aquí. Luego yo les dejé esto. Fijémonos acá. ¿Ya? Dice, estamos en la última semana de trimestre. Dice, por lo tanto, debemos acordar fechas. Dice, el jueves nueve, yo ya lo revisé. ¿Ya? Ya regresé que ya todos han estado avanzando. La mayoría de ustedes ya avanzó en lo que yo les estoy pidiendo. Ya avanzó en eso, dice. Y aquí, entonces, en el Formed Drive está el abstract, está la rutina de pensamiento y las actas de búsqueda informativa. Recuerden que son dos por lo menos. ¿Ya? Y los que puedan, ya, terminen el ensayo el día sábado. ¿Ya? Para tener entonces, dice, uno, dos, tres, las cuatro notas. ¿Ya? Las cuatro notas. ¿Ya? De todas formas, va a haber la primera semana de regreso. Yo la voy a dejar de nuevo para retomar lo del ensayo. ¿Ya? Pero ganen tiempo los que puedan terminar el ensayo. ¿Ya? Y los que les falta un poquito más. ¿Ya? Van a tener la primera semana de regreso. Lo que yo necesito, antes de las pruebas, es que quede terminado el abstract, la rutina de pensamiento y las actas de búsqueda. ¿Ya? Eso es todo. Eso es todo. ¿Ya? Son esas tres cosas. ¿Ya? Eso es todo. Eso es todo. Necesito que quede eso terminado. ¿Ya? Mira, Dilan, la idea es que si ustedes ya tienen avanzado, ¿Ya? Hagan la entrega el once. ¿Ya? Yo igual lo voy a revisar. Hagan la entrega el once, porque siempre hay cosas que mejorar. ¿Ya? ¿Ya? Terminen entonces los que ya tienen avanzado el once. ¿Ya? Eso es importante. Los que ya tienen avanzado el once. Los que necesitan más tiempo, igual va a haber más tiempo. ¿Ya? Pero necesito que ustedes vayan trabajando ya el ensayo. ¿Ya? Eso es importante. Importante. ¿Ya? Para el ensayo, como les repito, va a haber la primera semana. ¿Ya? Pero la idea es que ya los que puedan terminarlo, lo terminan obviamente. Lo terminan. ¿Ya? ¿Por qué les digo terminarlo, chiquillos? Porque recuerden que ese ensayo después se va a transformar en una presentación. Entonces, lo vamos a seguir editando. ¿Ya? Eso es importante. Eso es importante. ¿Ya? Así que dicen, ya dice por ejemplo el Dylan, ya yo no entrego el once. ¿Ya? Pero a lo mejor hay una falla, falta algo. Siempre hay más tiempo, Dylan, para poder editar las cosas. ¿Ya? No sé si me explico en eso. ¿Ya? A mí me gusta ser muy categórico con las fechas de los trabajos. Porque siempre hay cosas que se pueden mejorar. Se pueden mejorar. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes también participen en eso. Que vayan avanzando conmigo. Con los que no se quedan muy atrás y después ya no los puedo recerir. Y queda, quedamos mal. ¿Ya? Pero esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Están entendiendo muchachos? Por lo menos los que están acá, chiquillos. ¿Y ellos? ¿Sí? ¿Sí? Son esas tres cosas. ¿Ya? Esas tres cosas antes. Y al ensayo le dan un poquito más de tiempo. Pero igual hay que ir avanzándolo. Igual hay que ir avanzándolo. ¿Ya? Si usted avanza yo lo ayudo. Acuérdese de esa lógica. Si usted avanza yo lo ayudo. ¿Ya? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya aquí yo ya tengo. Matías se conectó el otro día. Ya siete, tres. Hoy día somos nueve. ¿Ya? ¿Yo tengo conexión propia? A ver. ¿Ellos me conectaban con el día de hoy? Sí. Sí, aquí está. A las dos dieciséis de la mañana. ¡Ja, ja, ja, ja! Esas cosas pasan. Sí, yo sé que hemos estado en un proceso complejo buscar. ¿Ya? Pero igual estoy contento de que ustedes han estado produciendo texto. ¿Ya? Todos a diferente nivel. Porque... Uy, aquí me he dicho. Porque... ¿Cómo se llama? Todos escribimos de forma distinta. Pero la idea es que vayamos juntos procesando toda esta información. ¿Ya? Por eso está el drive ahí. Ustedes pueden entrar. Yo los veo cuando entran. ¿Ya? Yo voy a estar editando sus trabajos también. Dándole algunas recomendaciones y todo. Pero eso. La idea es que... ¿De aquí en más? ¿Ya? Cuando entremos en el otro trimestre. Nosotros tenemos que ser como los uruguayos. Los uruguayos cuando se van terminando todo. Dicen ya la basada. ¿Ya? Empiezan a hacer una lenta bajada hasta el término. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero con ustedes. Tener una lenta bajada. Pero para eso necesito que esté terminado el ensayo. Si está terminado el ensayo. Usted ya pasó cuarto medio-gumbre. ¿Ya? Eso es. Porque después hay que imponerlo. Después es más fácil. ¿Ya? El ensayo es el trabajo final. ¿Ya? Yo quiero terminar antes con usted. Porque después ya vienen los de la PDTU y todas esas cuestiones. Tienen que estudiar. Otras cosas. ¿Ya? A lo mejor si terminamos antes. ¿Ya? Yo les podría enseñar algunas. Como tips para la PDT y toda esa cuestión. ¿Ya? Eso tenemos que hablarlo con la profesora Claudia. Pero la idea es terminar antes. Recuerde, me da antes. Creo que lo primero que ustedes tengan listo en esta cuestión. Sea mi asignatura. ¿Ya? Porque yo necesito que ustedes, cuando salgan de acá. Porque recuerden. La PDT, vamos a ver un calendario. Ustedes tienen que dar la PDT el 10 y el 11. ¿Ya? El día 12 de noviembre va a ser la última fecha con la que nosotros lo vamos a evaluar. ¿Ya? Y van a quedar aquí 15, la semana del 15, el 22. Ahí no sé qué van a hacer. ¿Ya? Se van a angustiar y todo. Viene la prueba. Sí. No, no. Es en diciembre. El 10 y el 11. El 10 y el 11 es la prueba. La prueba de la PDT. La prueba de transición. ¿Ya? Vamos acá. Van a carretear, dice el DILA. Sí. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Siempre me acuerdo de usted cuando escucha Bad Bunny. Cuando hay esa parte de... No, Marcianek. No, no me acuerdo más. Con los de al lado, Marcianek. No. Sí, no, tranqui. Tranqui. Ya, como les comentaba entonces, es el ensayo nuestro último trabajo más grande. Lo otro ya va a ser trabajar sobre el ensayo, preparar una presentación. Vamos a quizás preparar como un póster sobre la presentación. Y listo. Ya no queda nada más. Nada más. Nada más. Nada más. ¿Ya? Pero eso es. Bien, chiquillos. Bien, chiquillos. Recuerden que todo el material para la prueba está aquí. ¿Ya? Yo se lo dejé tanto en la clase anterior como en esta, para que puedan preparar la prueba. ¿Ya? Si pueden, lo imprimen, lo subrayan, lo leen. ¿Ya? Ahora, yo no sé cómo quedará una página de esta empresa. Voy a intentarlo. Voy a intentar. A ver. Voy a poner acá. A ver. ¿Dónde está imprimir? Aquí. Acá imprimir. A ver. Ni siquiera lo voy a intentar. Lo voy a intentar con ustedes. A ver. Se genera una vista previa. A ver. Quiero ver cómo se ve la vista previa. ¿Se generará? Ah, no. Se ve. No, se ve como él. No, se ve muy mal. Ah, no. Pero, espérense. ¿Me equivoqué? Tengo que sacar esto. Voy a sacar esto. Lo voy a sacar a mí. A ver aquí. Ahora. Imprimir. A ver. Lo que pasa es que se veía la herramienta arriba. A lo mejor ahí se veía más claro. A ver. Ah. Ah. Algo. Algo. A ver. Ya. Ahí vamos a ver. Ya. Pero la idea es que puedan tener ustedes material. Material. Lea. Lo único. Eso es importante. ¿Ya? O se los hago PDF yo. Ah. Se los podría imprimir. Mañana se los podría pasar también. Por lo menos a los que vienen. Ya. Voy a subir un documento PDF de esto. ¿Ya? Entonces voy a ir copiando y pegando. Pantallazo. 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 No va a salir. ¿Ya? Ja. 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 Aquí está todo el material. Está el video y todo. Ja. Estudien para la prueba. Estudien para la prueba. Ja. Muy importante. Muy importante estudiar para la prueba. Ja. Ja. Sáquense un 7 ahí. Sáquense un 7 en el ensayo también. Mejoren su promedio. Es importante. Ja. Y eso. Y eso. ¿Alguna duda sobre las entregas, chiquillos? Recuerden que solamente es drive. No me envíen nada. Ja. Se modifica solo. Ja. ¿Alguna duda, gente virtual? Gente virtual. ¿Alguna duda? Vamos acá. No. Ja. ¿Alguna otra duda? Ja. Recuerden que están las fechas ahí. Recuerden que le vamos a dar una semana más al ensayo. Pero no a la rutina. Ja. No al abstract. Eso tiene que estar listo. Ja. La Valentina. Hola, Valentina. No hay saludos. No. La Valentina. Yo no había estado pensando. Hoy a los chiquillos yo los vi una vez el año pasado. Y después no los vi más. No me acuerdo. Ya. Esos chiquillos. Ya. Vayan avanzando. Que les vaya muy bien en las pruebas. En las pruebas. Ya. No solamente es la mía. Ya estipo. Así. Recuerden que ya estarán bajados ustedes y ya están a punto de salir de cuarto medio. Deseamos que les vaya muy bien. Es el líder. Es el líder. Ja. Llegamos hasta acá en la transmisión. Nos vimos. Nos vimos. Que les vaya bien. Ja. Feliz 18. Ja. Cuídense. Precaución. Disfrute con moderación. Ja. 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 Cuídense.